Cosas que les gustan a las chicas a la hora del delicios. Ya tenemos la primera versión, se las dejo por ahí por si la quieren checar, en la cual hablamos de las cosas de los hombres y qué cosas les gustan. Pero muchos y muchas me dijeron, oye, falta la otra parte. Ahora falta que contemos la parte de las señoritas. Así es que nos vamos a arrancar con la número uno y yo creo que las más pedidas que es el aseo. Este es como que así siempre que todo esto lo pregunté en Instagram. Entonces muchos así pusieron el aseo, el aseo, el aseo. Está el estigma de que siempre nosotros les pedimos que se estén arregladas, que una podadita y todo ese show, no? O sea, que ya no lo sabemos, pero muchos descuidan totalmente el aseo. O sea, no lo hacen nada, o sea, huelen feo, no se lo arreglan, nada. O sea, lo tienen así totalmente descuidado y muchas mujeres, pues así como a nosotros nos gusta que se vea bien y que esté todo limpio, pues allá están bien. También les gusta que sea tranquilo, tranquila, tranquila, despacio la cosa, que no todo sea como que así de boom, vámonos rapidísimo. Digo, hay veces que sí pasa, hay veces que tiene que ser así porque no hay mucho tiempo, pero cuando hay tiempo, tómense tranquilos, precandicen el horror y toda la cosa. Hay también un video que van a ver que les va a ayudar si se lo llevan un poco más despacio. También les gusta el romanticismo. Le gusta que sea romántico, que el abracito, que el besito. O sea, ya saben, o sea, como que la cosa no sea siempre. Digo, un gusto se rompe en géneros y todo lo que voy a estar diciendo. Hay cosas que a lo mejor a unas no les gusta, a otras sí, pero hay que tener en cuenta que es como una generalidad que a la mayoría les gusta que exista un poquito ahí de amor, no? Especialmente es una vez que se termina la pachanga. Entonces ahí sí como que no entras como que te vas y ya se te olvida todo. Pues no, o sea, digo, mejor si tienes que ir a limpiar y toda la cosa, pero después regresa y comparte un poquito de tiempo como que a que se calmen las cosas. A eso también le podrían agregar pues que la musiquita, que las flores, que las velitas, o sea, saben, como que un mood romántico. Eso no significa que todo tiene que ser como que muy suave y delicadito. Muchas les da pena decir esto, pero la realidad es que les gusta que le metan ahí como que como que jiribilla, no? Como que de repente digan la cara de qué está pasando, pero me gusta, o sea, me gusta, pero me asusta. Y otra súper importante cuando acaba la pachanga. Hay veces que nosotros acabamos antes la pachanga y pues como que se te olvida, no? Así como ya se acabó. Listo, vámonos, queda aquí sus cosas y se acabó la fiesta. Qué? Qué? Pues no se ha acabado la fiesta. O sea, asegúrense que todo mundo en esa party, pues estén contentos, no? O sea, ya todos salimos contentos, alarmamos chido, no sé qué. A lo mejor a mí se me acabó la fiesta antes, pero a ti te tarda un poquito más. Quieres un after o lo que fuera, entonces hay que ponerse ahí como que también a chambearle un poco después de que uno ya ya acaba. Y por último, también les gusta ser escuchadas. Está la tendencia, no? O sea, de que normalmente mandamos y se hace así. Pum, gírate, baila, no sé qué, vuelta y la ya está en todo el show. Y normalmente como que a lo mejor la regamos en alguna cosilla o sabes que eso como que no me gustó, no sé qué. Hay que estar siempre abiertos como que a la crítica, que propongan cosas, y que no se espante uno, no? Porque no hay como que se saca de onda y piensa que las vamos a juzgar o algo así, pero no. O sea, también hay que saber cómo vas, vas bien. No me está usando eso, entonces lo dejamos de hacer. Oye, por qué no intentas esto? Entonces intentamos aquello. Es como que sale como que hay que ir ahí manejando los terrenos y con las líneas de comunicación siempre abiertas. O sea, en todos los puntos que dije, lo ideal es que lo hablen con la persona, no? Y que le digan, oye, a ver, te gusta esto? Si no te gusta esto, si podemos intentar esto, podemos cambiar esto en nuestra relación. Y van a ver que va a ir mucho, mucho mejor. De todos modos, quedaron varias cosas como que en el tintero. Así es que se los voy a dejar ya sea en mi Tik Tok o en mi Instagram Reels para que lo vayan a checar. Ahí como que ya les voy a ponerse exactamente qué fue lo que pusieron cada uno, las más populares para que también las puedan revisar. Hay cosas que no llegaron al video, hay cosas que sí llegaron. Entonces dense una vuelta por allá. Recuerden que también tenemos un canal de viajes que está reactivándose. Les dejo por ahí la tarjetita y un canal de blogs. Hacemos blogs semanales. Así es que por favor vayan, síganme en todas las redes sociales, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo video. Salud, te rico.